En España, cerca de 400.000 personas sufren algún trastorno alimenticio, siendo a su vez la tercera causa de enfermedad crónica de adolescentes, y para tratarlos se necesitan recursos muy especializados, siendo así por tanto un problema solo público. Sin embargo, nos encontramos ante un panorama preocupante, de que hasta un 50% de los pacientes recuperados vuelven a recaer al poco tiempo, y por hoy ningún tratamiento se muestra claramente eficaz. Como explicación, puede verse que la mayoría de los casos no suelen detectarse a tiempo, afectando así la efectividad de los tratamientos, y aparte, estos no suelen focalizarse en las distorsiones corporales, que es cuando una persona muy delgada percibe estar gorda, a pesar de jugar un papel clave en la recaída de los pacientes. Una aproximación alternativa pasaría en aplicar recientes estudios que han demostrado que nuestra percepción corporal es cambiante. Por ejemplo, a través del fibra sensorial, mediante un determinado sonido, se ha logrado que una persona tenga la sensación de poseer un brazo mucho más agarrado. Por tanto, actualmente se nos habrá una oportunidad única de modificar dichas distorsiones. Por ello, para resolver ambos problemas, planteamos dos objetivos. Para el primero, emplearemos medidas como el seguimiento ocular o el tracking. Por ejemplo, en pacientes con anorexia se han hallado patrones de movimientos oculares muy específicos, pero a día de hoy se desconoce si también se encuentran presentes en población bajo riesgo de padecerlos. Así que la idea principal es replicar dichos estudios en esta población con el potencial de demostrar un biomarcador que permita una detección temprana, clave para el éxito terapéutico. Y para el segundo, estudiaremos la aplicación del fibra auditivo y su integración en dispositivos wearables. ¿Cómo posee la intervención para modificar la imagen corporal? En mi tesis vamos a utilizar el sonido para intentar que personas con versiones alimenticios o en riesgo de padecerlos modifiquen la percepción distorsional de su cuerpo. Y para ello, vamos a intentar inducir ilusiones corporales ya demostradas en población sana. Por ejemplo, se ha demostrado que tonos agudos logran en el participante la sensación de sentirse más delgado o ligero. Por tanto, la novedad de esta tesis radica en el empleo de tecnología de seguimiento ocular como instrumento diagnóstico y la aplicación de fibra sensorial y dispositivos wearables en el estudio de distorsiones corporales. Y gracias a ello, existe la posibilidad de mejorar la precocidad en diagnóstico y mejorar el panorama de los tratamientos actuales. Gracias por ver el video.